Pero es ya nuestra compañera Jensi López que nos tiene ya toda la crónica. Jensi, vamos contigo. Adelante. Buenas tardes compañeros. En efecto, importante información ya que desde ayer se inició con el proceso de vacunación contra el COVID-19 para todos los periodistas a nivel nacional. Me encuentro con la licenciada Elsie Sierra, presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Licenciada, coméntenos cómo se está llevando a cabo este proceso. Bueno, pues estamos muy contentos. Son aproximadamente alrededor de dos mil quinientos, dos mil setecientos periodistas a nivel nacional que se están vacunando. Tanto de radio, televisión, medios escritos, presa internacional también, medios digitales. Y en la capital un aproximado mil quinientos y en el interior del país entre mil y mil doscientos. Ayer se inició en el interior del país en sus centros de vacunación y hoy 30 y 31 de julio estaremos aquí en las instalaciones Mariano Arzú. Contamos con el apoyo y lo agradecemos desde allá de la cervecería centroamericana que nos ha dado, gracias a ellos, el apoyo logístico. Y también a la Universidad Mentec de Regional de Guatemala, quienes nos están apoyando en todo este proceso de vacunación. Licenciada, ¿qué tipo de vacunas se está aplicando y cuánto tiempo tarda el proceso de inmunización? Bueno, es moderna, quiere decir que la segunda dosis les correspondería a los 28 días. Es un proceso rápido, ¿verdad? Porque como ellos ya están, la mayoría de periodistas ya se encuentran en la plataforma, preinscritos en la plataforma de salud. Entonces ya con su carnet de prensa, su DPI, solo se acercan con nosotros para que sean vacunados sin mucho en todo el proceso, cinco minutos. Y bueno, estamos muy contentos de la afluencia de periodistas que se ha dado a las instalaciones. Licenciada, ¿en qué horarios pueden acudir los colegas a este centro? Estamos hoy viernes 30 y mañana 31 de julio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, licenciada. Así que, colegas periodistas, tomen en cuenta entonces que ya está en proceso la vacunación contra el COVID-19 de este gremio debido al riesgo que se corre muchas veces en las diferentes coberturas del día a día. En cámara, Diego Ulin, con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Yensi López, gracias.